Y hoy la deben cumplir, dice. Hoy la deben cumplir, dice. A lo que mi padre le dice puede ser después de la firma del contrato para poder zafar. Y le dice no, es hoy, le dice. Lógicamente nosotros tuvimos que acceder a esa invitación. O sea, en todo momento estábamos amenazados de muerte. En todo momento estábamos amenazados de muerte. Pasó eso, fuimos, volvimos, nos trajeron al hotel. Posterior a eso fue el día 3. El día 3. El día 3 me preguntó si ya se solucionó el tema de mi tarjeta. Le dije que sí, ya estaba solucionado. Nos invitan de vuelta al bar, al bar que habíamos ido el día 1. Y al bar donde se producen posteriormente esos videos que ustedes ven. Y que nosotros no recordamos haber hecho todo eso. Nosotros no recordamos, no estábamos en sí. Si ustedes se dan cuenta y ven mi imagen, yo estaba tirado en la cama totalmente inconsciente. Yo no sabía lo que hacía. Yo ni siquiera recuerdo lo que ha pasado esa noche. No sabríamos decirte si embriaguez o no, porque yo nunca me he embriagado. En ese momento yo le he dicho de que no le mates a mi hijo, ¿verdad? Que yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Pero por favor, libérelo a mi hijo. Máteme a mí, pero no a mi hijo. Y yo he hecho todo lo que ellos quisieron, ¿verdad? ¿Ustedes vieron ahí el video que me hicieron bajar el pantalón? Pareciera que yo era algo espontáneo así. No, no, no. Fue obligación total. ¿Usted sí recuerda todo lo que pasó? No, hasta ese momento. Después ya no me he acordado absolutamente nada de lo que pasó. En ese momento, ¿verdad? Después ya me he encontrado en la habitación con mi hijo. ¿Quién cree ustedes que eran el general? Según Fernando, todo según Fernando, el general es uno de los hombres más poderosos de la Europa Este. Según él, es quien financia la guerra en Ucrania para que Odessa sea Rusia. Ellos dicen que Odessa es rusa. Odessa es rusa, dicen. Entonces, nosotros estamos en guerra, dicen. Odessa es Rusia. Rusia. ¿Ustedes qué rótulo le dan a la banda esta? Es una mafia imperante. Es una banda de extorsión. De extorsión. De extorsión. De extorsión, exactamente. ¿Quién se han llevado ya con esa finalidad? No sabemos. No sabemos. Y yo creo que después de esto iba a ser... ¿Habría complicidad de la gente del club? Porque finalmente ustedes dicen que ingresaron al club, que estuvieron ahí viendo, aparentemente práctica. Lo que pasa es que, como había manifestado, la ley es el general. Y si el club está en complicidad o no, corren el riesgo, porque él es el que ordena y lo que él ordena se hace en esa ciudad. Es, no sé cómo llamarte, es la ley. Lo que él dice se hace. Y si no hace eso, no contan la historia. Yo, primeramente, quiero agradecernos a Dios, a la Virgen María, a mi tío José Luis, al señor presidente y a todas las autoridades que se movilizaron, que se movieron y arriesgaron su vida, arriesgaron su vida para salvar la vida de mi padre y de mi hermano. Y hoy están aquí para contar la verdad. La verdad de los hechos, del calvario en que vivimos y del que sufrieron. Yo recibo la llamada, la amenaza, en todo momento, gigante, en todo momento se volvió agresivo. Recibo la llamada de él y me dice, tú fuiste el que ha llamado, tú fuiste el que ha denunciado. Yo le digo que sí, que fui yo, que fui yo el que denunció a la Cancillería. Yo no dije ni secuestro ni nada. Él me pregunta si fue por secuestro. Yo le digo que no, que solamente fue por la pérdida de los pasaportes. Entonces, me pide inmediatamente, es el audio que fue difundido, ¿no?, para todos. Inmediatamente le digo que sí, que me pide que retire la denuncia. Sí, le digo que voy a retirar. Obviamente la fiscal estaba al lado mío, estaba escuchando todo eso. Me dije, vamos a hacer lo que él te pide. Porque ahora mismo le mata a tu padre, me dice. Ahora mismo le corto la cabeza a tu hermano y a tu padre. Ahora mismo te mando un video del hotel con una bala en la cabeza de tu padre. Entonces, en todo momento, se volvió amenazante. Yo temido, obviamente con temor, por la vida de mi padre, por la vida de mi hermano, hago lo que me pide, ¿no? Delante de la fiscal, que escuchó todo, que escuchó toda la conversación, hacemos el retiro de la denuncia de los pasaportes, ¿no? Se lo enviamos, se lo enviamos. Yo le dije que en ese momento no se podía mirar, pero pasándola ahora, y ante la existente amenaza, que en la muerte de mi padre estaba vigente, se lo mandamos. Transcurrido eso, ocurre lo del rescate, ¿no? Se va una persona de la Cancillería paraguaya, donde llega el hotel, y la amenaza de vuelta con matarle a ella y a la señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!